bienvenidos al día más heavy metal de nuestra vida estamos de celebración porque vosotros heavy metales habéis conocido al mejor canal de youtube y blog de viajes de la historia no 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 por eso estamos de celebración por varias cosas primero por los 55 aniversarios de la banda más grande del heavy metal para nosotros que es judas priest estamos de celebración también porque 40 años después de haberlos visto en barcelona miércoles 1 de febrero de 1984 estamos aquí devolviéndoles el favor en marzo eso sí un mes después a ver 40 años después a judas priest en el mismo birmingham donde nacieron ellos y donde se criaron como banda pero fijaros el puente que estamos aquí ahora mismo el puente black sabbath birmingham es famosa por ser una de las ciudades más importantes de gran bretaña la revolución industrial de las primeras que surgieron aquí pues habían máquinas fábricas humo metal de los trabajadores del mismo metal surgió este género de música que todos amamos al menos los que estáis mirando ahora y nosotros que es el heavy metal y black sabbath se juntó aquí en 1968 los cuatro integrantes y les han dedicado la ciudad este puente donde estamos ahora y este banco amigos nos hemos llevado a un susto un susto tremendo porque este banco en realidad tiene las cuatro figuras de los miembros originales de la banda y ozi tony ayomi etcétera james bartlett y ahora fijaros cómo está cuando hemos llegado nosotros lo habíamos visto varias veces este este banco hemos dicho pero lo han vandalizado tío o sea los heavy metal ni respetamos lo nuestro pues si no acabamos de tomarnos una cerveza en este pub de ahí si sólo para informarnos hemos entrado y os dicho bueno vamos a preguntar es una cosa entonces ponernos una cervecita sólo para que nos respondáis dos meses hace dos meses han llevado todo hasta las placas de black sabbath para para restaurarlo oye no me enrollo más queréis ver todo lo heavy metal que puede llegar a ser esta ciudad hay muchas cosas interesantísimas para ver la gente no lo sabe pero birmingham es el origen de esta música y os lo vamos a demostrar y vamos a dar los datos lugares no os lo perdáis venir con nosotros y el primero de todos es el puente de black sabbath vamos a verlo vamos bajando el puente para que lo veáis desde abajo fijaros a ver desde aquí sí que se ve bien black sabbath bridge otra de las cosas que tenéis que saber de birmingham nos ponemos aquí debajo del puente y os explicamos algo birmingham está lleno de canales como este es una verdadera pasada nosotros los hemos recorrido y la verdad es que están por todas partes parece la venecia de inglaterra bueno estos canales también tienen una función importantísima en lo que fue la revolución industrial para trasladar marcas pues todo el tema de carbón y mercancías de una ciudad pues liverpool manchester hasta birmingham y de birmingham a londres o sea todo estaba canalizado pero dentro de lo que es birmingham tenemos estos canales preciosos allí también otro de los lugares que tenéis que venir a ver el utilita arena que es un lugar de conciertos aquí para hacer grandes conciertos tenemos dos lugares que es el utilita arena aquí hemos venido a ver iron maiden la última vez que tocaron aquí en 2023 estamos esperando a que abran las puertas aquí en el utility arena para ver a iron maiden fijaros que cola y la marta está ahí en el número la número 4 para entrar pero no es la única puerta así que está la cosa difícil pero intentaremos verlos lo más cerca posible Luego tenemos otro Que iremos esta noche y yo os lo enseñaremos Donde tocan los Judas Priest Estamos a día 19 Marzo del 2024 Estreno de Invincible Shield Otro de las celebraciones en las que estamos 50 aniversario Del primer disco de Judas Priest Rock and Roll Ya veis que estamos aquí pero En fire de cumpleaños Celebrando, dándolo todo Así que chicos El Puente de Black Sabbath Otro de los lugares que tenéis que venir a ver Y espero que no tengáis la mala suerte De ver el banco así en restauración Otro de los lugares Que no es un lugar Sino estar atento a todos los tranvías Que veáis por Birmingham Porque alguno de ellos lleva el nombre De Ozzy Osborne Nosotros no lo hemos visto todavía Vamos mirando todos los que vemos Pero nunca lo hemos conseguido Por cierto, una cosita Atentos a cuando pase el tranvía Fijaros en la biblioteca que hay aquí en Birmingham Una auténtica pasada Por dentro y también desde las terrazas Tenéis unas terrazas que se ven unas vistas Espectaculares De lo que da de sí la ciudad Tampoco la ciudad es espectacular Pero bueno, tiene unas buenas vistas Desde las terrazas de ahí arriba De la biblioteca El toro de Birmingham No estamos en España, no Es que es el símbolo de la ciudad Está en su bandera Desde 1366 aparece en el primer sello Y bueno, esta relación entre Birmingham y el toro Aparte de que vosotros sepáis esta anécdota También tiene algo relacionado con el heavy metal Y lo vamos a ver en nuestra siguiente parada Que no es esta Pero si venís a la ciudad Tenéis que venir a verlo También el toro Así que vamos a nuestra siguiente parada Que está más relacionada con el mundo del metal Bueno y el híbrido entre el toro Y el heavy metal Es este toro que se llama Ozi Este toro salió en los juegos de la Commonwealth de 2022 En la inauguración Luego pues lo trajeron aquí A la estación central de Birmingham La New Street Y en principio pues iba a ser una escultura Que iban a poner aquí Iban a poner una escultura Pues bueno, unos días y tal Pero al final la presión popular La presión heavy metal Ha hecho que este toro Pues que sea una exhibición permanente Lo tenéis en el Google Street View Punto más del mapa de la ciudad O sea, ya se queda aquí para siempre Este toro de metal lo inauguró Sharon Osborne La mujer y manager de Ozi Y su hermana vinieron aquí a la inauguración Especialmente de Estados Unidos Ozi estaba un poquito hecho caldito Y no vino a la inauguración Bueno, una última cosa del toro metálico Es que cada hora y cuarto O sea, empezando desde las ocho y cuarto Nueve y cuarto Diez y cuarto Hasta las ocho y cuarto de la tarde Vais a ver el espectáculo que hace En esos momentos Nuestra siguiente parada No es un pub normal Este pub está cerrado hace años Pero es un sitio histórico En el mundo del heavy metal Aquí en 1968 Tocó su primer concierto Black Sabbath El edificio de 1881 Ha sido declarado Bien de interés cultural En grado 2 Hace cuatro días El 15 de marzo Pero no por lo histórico que es Ni lo antiguo que es Sino porque aquí Como os hemos dicho Aparte de que En 1968 Black Sabbath dio su primer concierto También los ha dado Judas Priest Conciertos De Lizi Status Quo De Who Muchos otros Pero según Tony Iommi La importancia que tiene este lugar Es que aquí es donde Se empezó a generar Ese intercambio de idea Entre grupos Aquí venían a tocar blues Y unos con otros Empezaron a relacionarse Y de todo este mundillo Surgió este género Que tanto nos mola Y de lo que va este vídeo Así que Importantísimo chaval The Crown Una cosita ¿Sabías que Black Sabbath Cuando dio su primer concierto aquí Se llamaba Earth Tierra No les acababa de chocar Este nombre Y estaban buscando Otro y tal Y bueno Un día El bajo Iba andando Por aquí Por Birmingham Y vi un cartel De una película Que se llamaba Black Sabbath De Boris Karloff Y cuando llegó al estudio Le dijo a los chavales Dice Hostia den He visto aquí Una película Que podía ser El nombre De puta madre ¿Y qué creéis Que dijeron los demás? Pues sí Dijeron eso Black Sabbath Mola Que te cagas Jajaja Jajaja Estamos en el Skaffy Marfit, que es uno de los bares más emblemáticos del heavy metal, históricos aquí. Bueno, hay fotos de Tony Iommi dentro de este bar, Ofi, etc. Y bueno, pues luego os lo enseñamos, pero antes dejadnos comer, hostia, que estamos todo el día que aquí no paramos de explicaros cosas. Fíjate que sitio más guapo para comer. La comida no es de aquí, la comida es de un pizza chips que hay allí al lado. Aquí como la cocina la han cerrado, antes había comida, la han cerrado pues te dicen, ves, compras comida, eso sí, la birra de aquí, una birrita buena. Cheers. Este cementerio tenemos uno de los lugares míticos también para el heavy metal y en general para el rock, que es el pub Mothers. Bueno, el pub, ahora, esto es un delis. Pero en su día, en el año 68 al 71, fue uno de los pubs más importantes del mundo del rock. Incluso reconocido como el más famoso del mundo por la revista Billboard de Estados Unidos. ¿Qué pasó aquí en el 68 al 71? Aquí se produjo un boom de rock brutal. Aquí tocó Pink Floyd y grabó en directo el Uma Uma, el famoso disco. También la ópera rock Tommy de The Who. Tocaron Judas Priest, Deep Purple, Black Sabbath era su segunda casa. O sea, aquí tocaban Black Sabbath continuamente en esos tres años. Al 71 cerraron sus puertas y hoy en día, pues es un edificio que está, pues ya te digo, es una zona comercial. Pero podéis ver esa placa ahí que nos recuerda que fue uno de los lugares míticos en la historia de la música. Entre los sitios que tenemos que ir a ver en las afueras de Birmingham. Otro sitio importante, por ejemplo, en Balsal, está la casa de infancia de Rock Halford. Incluso tiene un marcador en el Google Maps. O sea, me hizo mucha gracia porque cuando la busqué, os dejo la descripción en el post de Birmingham, en la cuna del heavy metal en mi baúl de blogs, en el blog. Pues eso, ¿no? Que tenía un marcador y tal. ¿Qué más? También tenéis que ir, por ejemplo, K.K. Steel Mill, que es una sala de conciertos cuyo dueño es el antiguo miembro de Judas Priest, K.K. Downing. Nosotros vimos ahí el debut de la banda K.K. Priest. ¡Gracias! 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 No soy muy fan de Judas Priest! ¡Gracias! Le conté toda la película que nos había visto cuando tenía 14 años, etc. Y nos entró al K.K. Steel Mill y nos lo enseñó. Es un amigo de K.K. Downing. Y bueno, pues el tío se comportó y para nosotros fue otro de los días heavy metales mejores que hemos tenido. hoy es otro, eh, así que desde aquí nos vamos de nuevo al centro de Birmingham y bueno, no, al centro no nos vamos casi a lo que es el aeropuerto al otro lugar donde va a tocar Judas Priest esta noche lo vais a ver porque hay más vídeos, así que paro ya de hablar y nos vamos a ver Judas ahora mismo atentos que el dueño de la tienda mientras nos veía grabar, ha salido y dice ¿qué pasa? ¿que os gusta este? ¿sabíais que era un paz esto? y digo, hombre, tanto que lo sabíamos y dice, ¿queréis venir a ver la parte de arriba? que era lo que era el paz, en el segundo piso, y digo, no, no queremos ok ok no está complicada la cosa, eh, para entrar ahora es el supermercado Adelie nos dice que estos eran los lavabos y que la gente subía al segundo piso por aquí, vamos para ahí con este hombre, amable ahora es el histórico de en el store room pues aquí tenéis donde se grabó el Uma Uma de Pink Floyd y donde tocaba Black Sabbath ¿no? ¿you remember? ah, la puerta de abajo la bar used to be here Sí, sí, no me lo imaginaba tan grande. Bueno, este hombre nos está diciendo que es el dueño y que quiere reabrirlo en vez de utilizarlo como un almacén, pues que vuelva a tener el espíritu de música, abrir aquí como un sitio de conciertos, concerts, play music, live, music, here. Ojo, que estáis viendo igual el año que viene o el otro una primicia, es tan moderno de nuevo. No, 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 no. Madre. Y esa es la madre. A los Judas ahora mismo. Bueno, ya estamos dentro. Vamos a ver camisetas. Vamos a ver un poquillo lejillos, ¿no? Llegamos tarde, llegamos tarde para este. En Londres pensamos que lo veremos un pelín más cerca, pero tampoco mucho más. Estaba todo lleno cuando lo pillamos. Pero fijaros, tampoco nos podemos quejar, ¿eh? ¿Cómo está ahí detrás? ¡No, no, no! ¡Hija, hija, hija, hija! ¡No, no! Igual y cómo te inclinas. ¡Todo bien! Bueno, cheers. Y vemos un ratito de Judas y de Sacho antes, menos Sacho en todo. Venga, vamos a por ello, a ver, falta poquito, poquito. Bueno, pues se acabó el día, el día más heavy metal de muchos que hemos tenido, al menos, y se acabaron los Judas y se acaba el vídeo. Pero se acaba para vosotros, porque nosotros nos vamos a Londres a repetir y ver los Judas otra vez, antes de verlos en España, claro. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido muchas cosas de este género musical. Si no lo conocíais, pues ya es hora, porque hace 50 años y pico que se creó. Y pues nada, que os vaya bien, superfans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!